Izquierda Unida reclama un rescate inmediato de los ayuntamientos para combatir la situación financiera de las administraciones locales. Que los ayuntamientos, desde nuestro punto de vista, necesitan en la actualidad y de manera cada día más urgente, puesto que el proceso de deterioro y de decadencia como entidades e instituciones está siendo acelerado, necesitan un rescate de manera inmediata. La coalición de izquierdas considera que la situación financiera de los ayuntamientos no es producto de la crisis, sino un problema estructural, tras lo que advierte de que los ayuntamientos se están viendo obligados a privatizar servicios públicos y a subir impuestos. El Estado prácticamente está diciendo que los ayuntamientos deben dejar de prestar servicios de carácter público y privatizar esos servicios como medio de financiar las arcas municipales y de poder pagar las nóminas. El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, tiene previsto reunirse en los próximos días con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para pedirle ese rescate inmediato. Entre las medidas que defiende Izquierda Unida está que se amplíe a 20 años el abono del crédito del plan de pago a proveedores. La coalición de izquierdas sostiene que, mientras la Junta ha ampliado la aportación a los ayuntamientos en 80 millones de euros, la ampliación del Gobierno solo cubre el pago de ese préstamo.